Muy buenos días, tardes noches gente aquí estamos de nuevo en otro vídeo más de WoW Noticias Express, perdón por la voz gente estoy un poquito tomado pero bueno creo que me va a dar la voz suficiente como para comentarles todas estas noticias. Tenemos ya empezado el carrusel de noticias, de data mining, de todo el tema relacionado del parche 10.2 de World of Warcraft Dragonfly y hoy vamos a traeros un poquito las noticias relacionadas con el tier, equipo y demás cositas. Como siempre abajo en la descripción os dejo el enlace de todos los enlaces que veamos aquí en todas las páginas que vemos aquí. Bueno pues empezamos gente, creo que es de recibo empezar con el bonus tier del 10.2 de los set tier, mejor dicho. Vamos a empezar por ahí, aquí tenéis el listado de todos gente, si no sabéis inglés no os preocupéis, botón derecho de reducir español y esto es lo mejor de la humanidad del mundo. Para la gente que no sabemos inglés siempre estaremos gradamente agradecidos. Pero bueno, la cuestión, aquí podéis ver los todos vuestros, el tier que os va a dar, los bonus tier que os va a dar para vuestras clases, para vuestra especialización. No vamos a hablar de todas de ellas porque ni sé ni conozco todas las clases y antes de decir una gilipollez, prefiero callarme, ir a lo que yo conozco, a lo que vosotros que sabéis que yo medio entiendo que es el chamán mejora. La cosa es que aquí tenéis todos, o sea que si vosotros sois cualquier otra clase podéis leerlo todos vuestras especificaciones. Eso sí gente, cogerlo un poquito con pinzas. Falta todavía tiempo para el 10.2, no sabemos fecha. Esto siempre cambia bastante, incluso después de haber salido el parche. Así que, de momento cogerlo con pinzas porque hay algunas cositas que la gente no le está gustando. Pero bueno, como digo, vamos a empezar. Mejora, bonificación por tener dos piezas del 10. Nos dice Hola Primordial, invoca a un espíritu salvaje de relampago que aumenta el daño de la naturaleza infligido un 20% durante 15 segundos. Bueno, Hola Primordial. Bueno, va a salir primero todo esto y hacemos un resumen de todo. ¿Vale? Por tener cuatro objetos del tier. Bueno, pues invoca un espíritu salvaje, que es lo que hemos hecho cada vez que hagamos Hola Primordial. Vamos a invocar un espíritu salvaje. Reduce el tiempo de utilización de Hola Primordial en 7 segundos. ¿Vale? Cada vez que lo sacamos, pues lo tenemos, gente. Así de sencillo. Bueno, no me gusta mucho que el chamán mejora por el tier, lógicamente, que va a ser muy tocho. Y es bastante fuerte. Fijaos, un 20%. Un 20% de daño de naturaleza. Es una bestialidad. Porque prácticamente todo el daño, sobre todo para la build elemental, es increíble. Lo que no me gusta es que tengamos que morir en una... En una habilidad que no es del chamán mejora. ¿Me entiendes? Yo que sé. Podrían haber mejorado cada vez que sacas el tótem. Yo que sé. Ponerle tiempo de utilización al tótem viento furioso. O haber hecho otro tótem. Invocas un espíritu. O un... No lo sé. Algo. Un tótem. Velocidad de movimiento. Eso sí. Random, no. Por favor. Esto de que es... Un proc de esto de que salgan. Cada cierto tiempo salga una habilidad. No sé. Algo en el que, como no siempre, llevamos ya diciendo muchísimo tiempo. Están muy perdidos con el chamán mejora. No saben bien por dónde enfocarlo. Pero bueno. Oye. Es lo que nos toca ahora. Tenemos que adaptarnos a jugar de esta forma. Y encantado. Lo que sí, si hay gente. Aquí tenemos un poquito lo que es las builds de cada uno. Como ya sabéis. Tenemos, ya lo hemos dicho. Tenemos elemental o el tormenta. O más o menos el físico se puede decir. En este nos viene extremadamente bien. Porque es la que utilizamos. Fijaos. Son 45 segundos de tiempo de reutilización. No está nada mal. Pero aquí nos reduce en 7 segundos el tiempo de reutilización. O sea que se nos quedaría en unos 45 segundos. Pues en unos 30 y... 38 segundos o cosas así. Teniendo en cuenta que... Sin tener en cuenta nuestra celeridad. Que esto nos reducirá. Y también teniendo en cuenta que no estamos dentro de lo que es... Lo que es la reducción de tiempo de la realidad primigenia. Lo que sí es que, lógicamente, en la build de Storm tendremos que retocar. Habrá que retocar algo para tener la leada primigenia. No sé si viene muy ajustada. No sé si estará dentro de esto. Pero bueno. Eso ya lo comentaremos. En la build que traigamos en el 10.2. Pero lógicamente esta tiene pinta de estar un poquito más nerfiada en cuanto al bonus tier. Que a lo mejor no es tan tocho. Ojito, cuidado. Que a lo mejor tocan algo. Pero bueno. Que lo tengas en cuenta. ¿Vale? Otra cosa de los cambios, gente. Vamos a poner también el tema de los cambios. Es todos los cambios que están haciendo en todas las clases. Como he dicho en el bonus tier. Cogerlo con pinzas, gente. Porque esto va a haber muchos cambios hasta el 10.2. Porque lo bueno que está haciendo Blizzard en este 10.2 es... La comunión con la comunidad. Está escuchando mucho a la comunidad. La comunidad le está dando mucho feedback. Le está dando muchas opiniones de por dónde ir, por dónde no ir. Lo que no le gusta. Y Blizzard le está escuchando. Eso está muy bien. Así que aquí tenéis también todo lo que es los cambios de vuestra clase y especialización. En este caso nosotros, pues bueno. Aquí tenemos un poquito más de poder. Tenemos en el eschanter no tienen mucho más. No sé. Bueno, aquí no tenéis mucho. Pero hay otras clases que sí han tocado bastante. Así que echar un ojo para vuestras clases. Que fijaos, aquí están tocando muchísimo, por ejemplo, para el PRI. Cosas se están cambiando. Pero ya digo. Ir más o menos viendo por dónde vais enfocado vuestra experiencia y vuestra clase. Más cositas, gente, que tenemos en nuestra clase. Pues aquí tenemos, ya que hemos hablado del tier, no podemos hablar de otras cosas que no sean los aspectos del tier. Vamos a ir comentando uno a uno. Más o menos lo que a mí me parece como cosa personal. Dejadme en los comentarios también vosotros qué pensáis en cada tier. Si os gusta o no os gusta el de cada clase. Atención, spoiler. No sé qué habéis hecho los Juntes con Blizzard. Pero ya veis una expansión guapa. Porque a mí, bueno, ya lo iremos hablando. Bueno, vamos a empezar por el Chami, gente. Esto me parece bestial. Creo que voy a hacer una serie exclusivamente de farmeo de ti, gente. Me parece una burrada. Me parece extremadamente bonito. Ya sabéis que mi transfiguración clásica es la de las sombreras con los lobitos que vayan saliendo. Bueno, pues aquí tenemos una pedazo de... Es que es bestial, gente. Que es una puta locura. Me da igual el color. Quiero farmearlas todas. Y ya una vez visto. Sobre todo porque ir a hacer lo de Wojhead. Gracias a Dios que han cogido un orco como modelo del Chaman. Y me parece una puta locura, gente. Una puta locura. Me parece, ¿verdad? No sé qué vosotros pensáis, pero para mí es que todos son bonitos, gente. Es que todos son bonitos. Todos. Es que todos. No puedo decir que uno más, uno menos, que me gustan todos, gente. No sé. Vosotros dejadme en los comentarios el color que os gusta más. Pero es que todos me parecen una puta pasada. Oye, que vienes con una build de fuego. ¿Vienes con una build de rayos? Pues una build de rayos. No sé. Es como adaptar tu build en cuanto a lo que utilices. Me parece una pasada, gente. Me gusta mucho esto que se utiliza Yemaya. Esto es Maya. Me sigue chirriando un poquito las botas. Me sigue pareciendo un cuerte así más fuerte. Pero bueno. Los guantes, una pasada. Las sombras, una pasada. La cabeza, una pasada. Me encanta, de verdad. Me parece una locura. Me parece muy chamán, muy chamán. Y eso es de agradecer. Más cositas. Aquí tenemos el del druida, gente. Aquí tenemos el druida. Aquí, visualmente, yo lo he visto así un poquito en vídeo. En visualmente, yo no me llama mucho la atención. No me llama mucho la atención. Pero visto en vídeo, me llama un poquito más, gente. Un poquito más. La verdad es que no me termina de convencer en cuanto a visión. Fijaos, aquí también tenemos otro tipo. Aquí tenemos en falda. Aquí tenemos en pantalones. Está muy chulo. Después, en vídeo, me ha volado más que he visto aquí. No sé que vosotros pensáis. El Demon Hunter. El Demon Hunter me parece una locura. Una locura en el sentido de que yo creo que es el primer tie. Ya lo dijimos en el vídeo aquel del primer Noticias Express del 10.2. El primero, que se veía un poquito por encima. Es el primero que no vemos el cuello, gente. Directamente es Bill, el casco. Me parece una pasada. Me parece un detalle muy, muy interesante a tener en cuenta para futuras transfiguraciones. Me parece una pasada también, principalmente, por lo que dice aquí. Ya lo estuvimos viendo. En el que, si os fijáis, las hombreras son muy parecidas a lo que es saljeras. Es que es muy clavado, es muy clavado. Aquí no sale muy bien. Aquí no sale muy bien. Esta imagen no es la principal para el tema del hombrero, pero si os fijáis, aquí tampoco es, pero si os fijáis, el tipo de letra aquí, veis lo que es la monturilla aquí puesta. El tema del bicho este, me parece súper acertada, súper bien. Esto hubiera molado muchísimo en Legión. Creo que le pega muchísimo en Legión. Lo han traído ahora, pero me parece una armadura de transformación de Legión. Creo que, aparte de lo que viene Dragonfly, estos democantes son cosas aparte. Pero le hubiera pegado mucho en Legión, pero muchísimo. Más cositas, gente. Aquí tenemos el mago. El mago, yo creo que mucha gente va a farmear simplemente la transfiguración por el casco. Me parece también muy, muy, muy bonito en cuanto a mago. Me parece una transfiguración de mago. Porque, lo que hemos dicho antes, es como en malla, pero aquí en tela. Es como una sotana. Es como, ¿veis? Es como algo, es tela. O sea, no es simplemente lo de siempre clásico de una toga y ya está. No, es tu pantalón de tela, tus zapatos de tela y tu toga. Tú, no sé, tú... Me mola muchísimo tu guardia, no sé cómo llamarlo, gente. Pero es que está muy, muy chulo. Y el sombrero es un mago. O sea, tú ves cualquier clase, ves cualquier transfiguración, ves cualquier cosa. Y ves el sombrero y sabes que es un mago. O sea, es lo bueno que tiene esta transfiguración. Es que es mago. No tiene más. O sea, el chamán, mago, me gusta mucho lo que están haciendo en ese sentido. En cuanto a que se parece mucho a las clases. Esas son las clases, no tiene más. El paladín. Bueno, el paladín a mí personalmente no me gusta. Me parece una transfiguración random de placas. O sea, no sé. Salvo por las espadas que tampoco... No me termina de convencer. No digo que sea fea, gente. No digo que sea fea, pero me parece una transfiguración random de placas. Vale, que esto si le hubiera dado a un guerrero, pues también lo tiene. O sea, o un DK. No me parece paladín. No me parece algo excesivamente paladín. Por la corona, no tiene, no sé. No tiene mucho sentido. Es de las transfiguraciones que menos me ha gustado en el sentido de lo que es una transfiguración para una clase. Más cosillas, gente. Aquí tenemos aljuntos, lo que hemos dicho. Bueno. Esta en particular no me gusta. En particular no me gusta. A lo mejor utilizaría las sombreras. Por si tienes algún dragón y tal. Pero es que no me llama. No me dice que es Jun... No sé. No saben dónde ubicar el Hunter aquí en Dragonfly para mi punto de vista. Porque, no sé. Esta a lo mejor... No sé. Me parece más o menos una... No sé. Es que no sé lo que es, gente. Es que no sé lo que es. Veo esto y me recuerda muy bien, yo qué sé. A un Evoker, a un Demon Hunter, a más que un Hunter. No sé qué vosotros pensáis, pero... No me termina de convencer. ¿Qué más tenemos? Brujo. Esto sí. Esto es un puto brujo, gente. Esto lo ves y, a más, este es... No llegas en los guantes. Creo que esto es de la pechera. Ya me recuerda a un Tier ya antiguo. Y las cabezas también me recuerdan un poquito a un Tier antiguo. Pero es que... No me jodáis. Es que esta está guapísima. Esta está muy chula, así con fuego vil. Me parece una pesada. Es que me parece... Muy, muy chulas. Es la ambientación de brujo. Es que no me digáis, tío. Mola mucho para ser brujo. Mola muchísimo. Cierto. Me gusta. ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos el del guerrero, gente. Estuvimos viendo la... Estuvimos viendo en... En lo que es el primer vídeo del 10.2. Que parecía que esto es para PvP, pero no. No es para PvP. Es para PvE. Aquí lo tenemos. Bueno. Dicho también como el paradigma. Me parece algo más... Random de... De... De placas. A mí, personalmente, no me termina de convencer. No me termina de convencer. Está chulo porque es... Sí me gusta en el sentido de... Me gusta lo que es la idea. Porque conjuntas no es simplemente... Placas tiene que ser una cosa de metal exclusivamente. Sino aquí estáis viendo un poquito, pues... Cómo está cogido con cuero, con tela. Las diferentes piezas. Y eso me llama mucho la atención, la verdad. Pero para ser guerrero... A mí no me llamaría. Hay otras... Hay otras... Tiel que me mola mucho de guerrero. Pero esto... No sé. No me termina de convencer. Esto lo veo más paladín. No sé por qué. Pero me llama más la atención como paladín. No sé vosotros qué pensáis. Eso. Que no está mal. No es como la de Hunter. Pero no lo veo como guerrero. Vamos a ser guente, gente. D.K. D.K. Más creo que leí por ahí no hacerme mucho. Acaso creo que... La boca se mueve. O sea que... Fetén. Lo única pega que le pondría yo al D.K. Es que por lo menos uno de los dos guantes... Debería tener una plática de así metal. Porque sí se ve ahí los deditos ahí metálicos. Pero me parece eso. Pero en general... Me parece una burrada. Me parece muy, muy chula. Me parece una... Una pasada, gente. Me parece una pasada. Ahí lo estáis viendo. Me parece una pasada. Está muy chula también el D.K. Está muy chula. Muy chula. Bueno. Vamos por el siguiente. Aquí tenemos el rogue. Este hay que decir... Bueno. Parece también así... No sé. Me gusta. No es... No lo veo como... Como pícaro. Pero es una transfiguración que me gusta. Una transfiguración. Sí me gusta. Los detallitos de las pociones y las cositas. Los libros. Lo que sea. En el tier. Y aquí van cogidos unas pocioncitas. Supongo que son los venenos. Las armas. Y todos esos detalles. Me parecen también... Muy, muy chulos de ver. Me parece una... Muy buena transfiguración. No me recuerda a un pícaro. A mí. Mi opinión personal. Pero está muy, muy chula. Y el siguiente, gente. Evoker. Aquí tenemos el evocador de la actividad. Aquí tenemos... Siempre ya sabéis que este es el aspecto humanoide. Y este es el aspecto de dragón. Simplemente tenemos las sombreras. Así que... Fijaos más o menos las sombreras. Muy sencillito. Bajo mi punto de vista. Aquí me parece... También una transfiguración muy de mundos. De que te van consiguiendo... Lo que sí me gusta mucho es el detalle de... Es el detalle de las sombreras del paso del tiempo, gente. Eso sí me gusta mucho. Me gusta mucho aquí... De los Dormu. Del vuelo bronce. Me mola mucho esta transfiguración. Para un rol o lo que sea. Para ser un tipo de vuelo especial. Me parece... Me parece muy bonito. Y bueno, como último, gente. Así como dato. Para que no se veis simplemente todo estético. Aquí tenemos ya... Los diferentes... Los diferentes niveles de equipo que conseguiremos en las diferentes... Tanto en mazmorras como en buscador de banda o bandas en general. Fijaos. En el buscador de banda tenemos ya objetos 441, 450. Y así en banda podemos conseguir como máximo 480, 489. Me parece bastante bueno. Porque fijaos en normal. Podemos pasar a un 463. Me parece bastante interesante. Aquí tenemos las dificultades míticas. Lo que nos van a ir dando. Al final de la mazmorra. Un 441. Y en el cofre un 454. Si os fijáis, va subiendo periódicamente. Cada dos niveles va subiendo tres puntitos. Que no está nada mal. Y el crafteo de ítem que también conseguiremos bastante. No podemos conseguir aspecto que es pues un 483 que está bastante, bastante bien. Y hasta aquí las noticias. Iremos teniendo noticias según vayan acumulándose. Van a ir teniendo vídeos de una cosita. Y tenemos pack de noticias enteras en un solo vídeo. Así que nada, gente. Espero que guste. Como siempre digo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Perdón por la voz, gente. Chao.